Lucero hace fuerte declaración sobre su divorcio con Mijares, uno de mis grandes fracasos. Desde su separación, Lucero y Mijares han demostrado que es posible mantener una relación cordial y constructiva incluso después de la ruptura de un matrimonio. Aunque su divorcio fue un tema ampliamente cubierto por los medios, los exesposos han sabido gestionar su relación de una manera que ha sido ejemplar para muchos. En una reciente entrevista con Jordi Rosado, Lucero abrió su corazón y habló con sinceridad sobre su separación y el impacto en su vida familiar. La cantante, conocida por su papel en El Privilegio de Amar, se mostró particularmente reflexiva al discutir su divorcio de Mijares. A pesar de la aparente fluidez con la que manejan su relación actual, Lucero admitió que la separación fue un gran desafío. No estaba en nuestro diccionario, reconoció el artista. Esta declaración supraya el dolor y la sorpresa que ambos se enfrentaron al darse cuenta de que su matrimonio no se desarrollaría como habían imaginado. A pesar del impacto emocional, tanto Lucero como Mijares decidieron enfocarse en mantener una relación amigable por el bien de sus hijos, Lucerito y José Manuel. La expareja eligió adoptar una postura de cordialidad con la idea de ofrecer un ambiente armonioso a sus hijos. Cuando pasa, empiezas a entender las cosas. Dices, si no pudimos tener un buen matrimonio, pues hay que tener un buen divorcio. Comentó Lucero, destacando la importancia de manejar la separación con madurez. El enfoque respetuoso y colaborativo que ambos exesposos han adoptado ha sido ampliamente elogiado. Lucero describió a Mijares como un caballero que nunca ha generado conflictos adicionales. Dicen que no conoces bien a la persona con la que te divorcias. Y yo creo que es un caballero que no salió nunca con nada. Nunca hubo problemas, afirmó. Esta actitud de respeto mutuo ha sido crucial para preservar una buena relación, tanto entre ellos como con sus hijos. Además, Lucero destacó su propio papel en la separación, describiéndose a sí misma como una persona inteligente y equilibrada. Me considero una persona inteligente y equilibrada que nunca ha pedido estupidez ni he hecho tono para dañar esa relación que tuvimos, explicó. La cantante también se mostró orgullosa del trabajo de Mijares como padre, resaltando sus cualidades como un hombre respetuoso y maravilloso. Me enorgullece mucho el gran papá y de la gran persona que yo tuve la suerte de elegir para haber hecho una familia, dijo Lucero. Además, expresó su emoción por la relación funcional que han logrado construir dentro de una estructura familiar que podría considerarse disfuncional por su naturaleza. Y tú, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios y también te invitamos a que descargues la app de EXA FM, donde vas a poder tener acceso a promociones exclusivas y muchas cosas más. En todas partes, ponte EXA.